No lo tenéis puesto en presentación, lo sabéis, ¿no? Buenos días a todos, estamos empezando más una sección de los seminarios doctorales y hoy tenemos la participación del profesor Rafael Juárez Toledo que es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México y el profesor Rafael va a nos hablar hoy acerca de su libro Exclusión Social en las Sociedades Multiculturales, Comparación entre la situación actual en México y la República Tcheca y sin más que nos damos las gracias al profesor Rafael que va a empezar su presentación y luego en seguida podremos participar con preguntas y cuestiones. Así que paso la palabra al profesor. Muchas gracias. Primero que nada, otra vez buenos días o buenas tardes quizás ya. Primero pues quiero agradecer al Instituto de Migraciones a través de Javier esta oportunidad para poder presentar este trabajo al mismo tiempo que pude hacer una estancia de la cual pues me estoy llevando gratos acontecimientos y muchas cosas interesantes. Y el trabajo que voy a exponer pues es un libro que más allá de solo generar aquí algunas consideraciones de sus contenidos, yo quisiera también hablar de este documento en términos de cómo surgió y qué es lo que estamos buscando ahora desde la Universidad Autónoma del Estado de México para tratar de potencializar los convenios tanto de intercambio como los convenios marco que tenemos y que en muchas ocasiones se encuentran en firmas pero que ya en la parte operativa pues no los trabajamos y están en desuso. Y en este caso pues la intención de algunos profesores de esta universidad a la que pertenezco es pues tocar puertas por todos lados. Una de estas puertas que estamos ahora tocando y visitando es precisamente este Instituto de Migraciones. Hace poco tuvieron ya ustedes la oportunidad de conocer a Alma Rosa con quien estamos trabajando en una serie de redes, en una serie como comento de trabajos y pues la intención final también es generar estas cuestiones de invitación para crear estas redes, estos enlaces más de tipo transversal, más que de otra dinámica. Y pues de eso se trata en esta ocasión, hacer esta situación. El título de este libro pues a lo mejor en principio podría no causar cierto interés porque primero hablar de exclusión social creo que es un tema muy genérico que aunque en los últimos años ha estado cobrando mucha fuerza sobre todo en los ámbitos europeos, hacer un estudio pues o tratar de haber hecho un estudio comparativo entre dos naciones aparentemente dispersas, aparentemente que no han tenido contactos históricos, pues igual podría generar esa idea de que no hay mucho que realizar. Sin embargo voy a tratar de comentar que no es así y que cuando se realizan argumentos, como decía, más transversales, argumentos de redes, pues resulta que los convenios y resulta que pues toda la infraestructura que tenemos en las universidades nos permiten crear cosas novedosas. Bien, creo que vale la pena hablar un poco del contexto en el que se desenvuelve este libro de exclusión social en las sociedades multiculturales. Primero que nada, debo hablar de lo que implicó las reformas constitucionales en México, que a la par en la República Checa se fueron también generando transformaciones y resulta que pues en los años ochentas, noventas, estas dos naciones pues comienzan a crear un marco de internacionalización, no solamente de sus economías, de sus sociedades, sino también de la educación. Como nunca, por ejemplo, en el caso de México, pues se tuvo un despegue muy fuerte en el financiamiento a la educación, sobre todo a nivel terciario, estamos hablando básicamente de la educación, de licenciaturas y del posgrado también. Y lo mismo nos comentaban en este país, en República Checa. De esta manera, pues esta internacionalización, pues permite ampliar los marcos de intercambio académico, los marcos de investigación, la transferencia de alumnos y bien, pues empiezan a reconocerse una serie de acuerdos demasiado grandes en esto. A la par de esto sucedió que en el año 2012 se celebró el nonagésimo aniversario de las relaciones entre México y República Checa, una situación muy vistosa porque en este país se había reconocido bastante la cuestión de la situación en que México ha estado siempre en el apoyo de esta nación, aun cuando en la Segunda Guerra Mundial se habían roto relaciones con la intervención nazi de lo que era la Checoslovaquia. México sostiene diplomáticamente una cuestión incluso en el exilio y todo eso, pues fue generando algunas consideraciones que se destacaron precisamente en este año. A la par de esto, en ese año, algunos profesores de la universidad a la que pertenezco, estábamos haciendo una estancia de investigación muy parecida a la que estoy haciendo ahora, aquí en Granada, y llegamos a la conclusión de que podríamos llevar a cabo algo más, que el simple intercambio, la simple visita no era suficiente y que habría necesidad de crear algunos textos inicialmente con artículos en sus revistas y ellos en nuestras revistas y posteriormente se nos ocurrió la idea de crear un libro a partir de las experiencias de investigación que se estaban generando en ese mismo momento en algunos departamentos, específicamente de sociología y de lenguas y otras más. Y surge precisamente esta idea, ¿no? El convenio que existía básicamente con estas universidades pues solo estaba a nivel de dos, una llamada Palatsky y la otra Mendel. Específicamente con la Universidad de Palatsky se empezó a gestar esta idea de crear una alternativa como tal. La propuesta inicial fue crear una red de eventos, de documentos, etcétera. Y de ahí, bueno, pues surgieron no solamente este libro, sino también surgió ya un festival de las relaciones checo-mexicanas que se hizo el año pasado en México. Se generaron ya dos eventos, un simposium en estudios transdisciplinarios, otro evento que le dio la continuidad a este, la visita de diferentes personalidades, no del ámbito político checo, sino más bien del ámbito cultural y de escalas parecidas, tanto en México como de México a estas universidades. Y, bueno, hemos estado creando, como comento, una serie, una red que poco a poco ha ido generando explosiones en nuestras universidades. Y hemos visto que se van gestando cada vez más y más cosas en esta situación. El acuerdo final de este libro, pues era crear un documento con un eje temático común. Analizamos las propuestas de investigación que se estaban haciendo en ese momento y, pues, descubrimos que el eje conductor, pues, tendría que ser la exclusión social, que aunque no todos lo trabajamos de una manera explícita, de alguna manera los cuatro temas que van a estar implícitos y que en un momento voy a comentar, pues, tocan precisamente el ámbito de la exclusión social. Este libro, pues, es un logro muy fuerte, primero que nada, porque la cuestión de lenguas fue el principal reto y la principal situación que tuvimos que vencer. El libro se hizo en dos modalidades. La primera de ellas surge en 2013, que es este, es este, en el cual se hace la edición, aquí está, se hace la edición en checo y la segunda edición, pues, la sacamos ya en la, en el idioma castellano, que sería este mismo, que ahora voy a presentar ya con algunas ligeras actualizaciones, sobre todo en las bases de datos. Y, bueno, es un libro, como comento, de 2015. Quizás pudiera ya parecer un, que sus bases de datos y los conocimientos comienzan a hacerse obsoletos, pero que, de alguna manera, pues, las experiencias vertidas aquí son las que habrá que descubrir. El eje temático, como comento, pues, se da sobre todo en la esfera de la exclusión social. La propuesta principal que se hizo aquí, o la finalidad, fue hacer una, una idea comparativa, pero de las diferencias metodológicas, de cómo eran las formas de trabajar de los investigadores en la República Checa y cómo son las, las formas de trabajo en aspectos metodológicos de los investigadores en México. Sin embargo, esto requería de mucho contacto entre las contrapartes. Se hizo, se buscaron cuatro temas, y de esos cuatro temas, las contrapartes tenían que generar las discusiones por su cuenta, pero la parte de la lengua es lo que nos limitó bastante, y entonces el libro tuvo que ceder hacia otra situación, y más bien se hizo un libro descriptivo de las condiciones de la exclusión social en diferentes aspectos. Las diferencias metodológicas fueron un intento que parcialmente está, está cubierto, pero como comento, creo que fue lo que, debo reconocer, lo que menos se atacó. Sin embargo, los capítulos vertidos aquí nos ayudan mucho a entender dos aparentes situaciones, sabemos que, si bien es cierto, tanto México como República Checa enfrentan situaciones parecidas, como he comentado, ese mecanismo de internacionalización, al mismo tiempo un país como México que se inserta al mundo a través de los tratados de libre comercio, que empieza un despegue en esas circunstancias, y República Checa saliendo de una situación del socialismo y que empieza a insertarse a la Unión Europea, y entonces comienza también otra dinámica. Eso nos da cierta cercanía en los procesos, pero al mismo tiempo hay que entender que nuestras historias son diferentes y que los fenómenos de la exclusión social se viven diferente. Y lo que nosotros enfrentamos en nuestro país, en la República Checa, se puede interpretar desde otra perspectiva. Y creo que ese es el logro principal de este documento, que cuando hablamos de un análisis comparativo, finalmente no se logra en el ambiente metodológico, pero creo que esa comparación permitió, sobre todo ahora los que construimos parte del libro, nos permitió entender los procesos de la exclusión social, pero no en el país ajeno, sino en nuestro propio país y en nuestra propia realidad. Y creo que ese fue el principal logro, que al observar las diferencias del otro, logramos entender los criterios propios, lo que estábamos viviendo nosotros y que habíamos entendido a lo mejor de diferentes maneras, puesto que nosotros lo vemos como algo cotidiano. Pero con esas reinterpretaciones creo que da vida a una posibilidad, como ya he comentado, de crear cosas alternativas. Y que ahora no solamente documentos científicos, documentos organizados con un lenguaje quizás también elevado para algunos grupos sociales, no debe quedar aquí, sino como comento, ya hemos creado un festival que integró a la comunidad, al menos social cercana a la Universidad Autónoma del Estado de México, a algunos gobiernos locales, las embajadas han estado participando, también aquí han mirado este tipo de propuestas. Y entonces la idea es más bien, al partir de estas realidades, crear alternativas, como comento, de conducción, pero ya de corte social. Algo que llegue a la sociedad y que al final de cuentas creo que es el objetivo principal de todos los que trabajamos en ambientes académicos y de investigación, llegar a la sociedad, pero como comento, no siempre solo con estos argumentos, sino con otras escalas. Sin embargo, el tema de hoy es más bien trabajar o hacer ver qué hay de estas ideas de la exclusión social en estos países. ¿Nosotros cómo iniciamos? Partimos primero de una discusión. Como ya comenté, el problema principal fue el problema de la traducción, puesto que en México no hablamos checo y los checos hablan ligeramente el castellano. Aún así nos encontramos con una facultad de lenguas románicas en donde hablan perfecto castellano y gracias a ellos es que logramos incorporarnos a esta universidad. Ellos nos sirvieron mucho para las cuestiones de la traducción y eso fue de grandes logros porque el lenguaje que se maneja en estos departamentos pues ya es un lenguaje académico, científico, y entonces las interpretaciones podían ser más provechosas. Gracias a esto logramos encontrar que hay cuatro temas fundamentales que teníamos la coincidencia de trabajo en términos de la exclusión social, que es la segregación, la discriminación, la marginación, entre otras cosas, pero que se visualizan principalmente en estas cuatro situaciones, que es la etnicidad, la pobreza y el desarrollo, los procesos identitarios y de representación, la migración, que creo que es un tema que a ustedes podría servirles mucho si leyeran los dos capítulos que tenemos aquí sobre aspectos migratorios, y la situación del sistema educativo. Debo reconocer que seguramente la exclusión social tiene más badajes, o sea, más amplitud, pero nosotros nos sesgamos a lo que trabajábamos en ese momento y el sesgo de estos cuatro elementos está hecho precisamente por las aportaciones tanto metodológicas como descriptivas de lo que en ese momento trabajábamos tanto de un lado como del otro lado, y estas fueron las coincidencias. El tema de la exclusión social fue una cosa también muy relevante, muy difícil de superar, porque había interpretaciones diferentes. Nosotros en México teníamos una idea sesgada de la exclusión social, y del lado de la República Checa, bueno, tienen otra visión incluso hasta más teórica que nosotros, y eso nos limitó en un principio con ciertas cuestiones. Sin embargo, logramos nosotros hacer, primero que nada, un acuerdo común de qué es lo que íbamos a interpretar en ese sentido de exclusión social, y como ya comenté, bueno, pues la exclusión social la identificamos con ambientes de segregación, discriminación, marginación, y al final de cuentas entendimos la idea de que hay ciertos grupos de personas en los contextos sociales que son sociedados, perdón, que son separados de la sociedad preponderante, y que generalmente es lo que vivimos. Hace poco que estuve participando aquí también con un evento anticitanismo, pues creo que se comentaban cosas muy parecidas a estas que estamos observando. Y al final de cuentas, pues todo converge en la desigualdad, y creo que es un argumento que nos llevó a hacer este libro. Bueno, en este ambiente de la exclusión social, bueno, pues nosotros identificamos que se puede observar que hay una manifestación establecida por parámetros de normalidad, o sea, hay entes, grupos sociales que identifican la parte mayoritaria, es lo que vemos como la normalidad, y entonces la exclusión social tiene que ver con la forma en cómo otros grupos tienen que asumir, tienen que vincularse, integrarse de ser posible y asociarse a esta situación. Y por ahí fue como lo fuimos tratando. En el libro hay un capítulo que valdría la pena leer, que es el capítulo 2, que habla precisamente de esta situación de la exclusión social desde una perspectiva europea, que tiene que ver con los términos que vienen de la Comunidad Europea de 1975, en 1999, el Tratado de Ámsterdam, que da una base incluso jurídica de este trato, y entonces eso también se encuentra en el documento, y como comentas, en el capítulo 2, y creo que por ahí es donde hemos avanzado. Bien, hace rato había una situación. Otra de las cosas que tratamos de entender aquí, un sistema comparativo iba a resultar muy difícil si no nos poníamos de acuerdo en qué es lo que íbamos a mostrar. Y nosotros entendimos primero que nada que las realidades de dos pueblos como estos no pueden ser analógicas, pero sí comprendidas. Y es lo que comentaba, esa comprensión, inicialmente habíamos entendido que era comprender la realidad del otro, al final comprendimos las realidades propias. Y esto se da de la siguiente manera. La primera parte del libro va dedicado al estudio de la etnicidad, la pobreza, el desarrollo. Voy a tratar de ser muy rápido en estas cuestiones de la presentación de los capítulos, para dejar más bien sus aportaciones al documento, bajo el entendido de que, bueno, yo fui coordinador del texto y las cuestiones muy, muy puntuales, bueno, a lo mejor me va a costar trabajo reinterpretarlas, pero trataré de hacerlo en su cuestión. Bien, comentaba que en el tema uno, que refiere a la etnicidad, la pobreza y el desarrollo, observamos una situación muy interesante. Por el lado de la República Checa, el documento genera el discurso, sobre todo del pueblo romaní, la parte gitana que también existe en este país, República Checa, y que yo creo que es un tema que para ustedes debe ser bastante común, muy comentado, muy tratado, pero que en República Checa también tiene sus particularidades. Es un tema que también se asemeja mucho en una situación de una minoría, que curiosamente es la minoría más amplia en la República Checa, aunque en cantidades absolutamente más pequeñas que en España, pero que también representa una problemática muy fuerte. En este caso, el autor Jaroslav Sotola va argumentando que hay un proceso de estigmatización precisamente al pueblo romaní que se fue generando en una situación histórica. El pueblo romaní en República Checa atiende a procesos de marginación con ciertas particularidades, como comentaba. Un pueblo que asumió un proceso de exclusión social en muchos ambientes, sobre todo en el ambiente laboral, y que va rescatando un poco la cuestión educativa. Al rato hay otro capítulo que habla más de esto, pero que en la parte educativa también se ha tratado de generar un proceso de asimilación de un pueblo que no tiene una identidad con las raíces checas, pero que finalmente está presente. El problema en República Checa se dio sobre todo en el año 93, cuando se dio el rompimiento, la separación de estados entre Chequia y Eslovaquia. Y a partir de entonces, bueno, hay un grupo que se observa. Antes de esto, el socialismo había ocultado en gran medida el problema gitano, pero que para el año 93 sale a relucir. Un pueblo que, como comento, había sido sumamente estigmatizado y que entonces va generando la problemática de la exclusión social. El autor, en este caso, sí nos presenta, es lo que decía el capítulo 2, sí nos presenta una idea muy, pues yo diría, muy resumida de lo que es la exclusión social, un estado del arte. Descubrimos que esta aportación que nos da el autor fue la guía principal para luego todos los demás participantes del libro. Pues fue la guía con la cual nosotros empezamos a incorporar los argumentos de la exclusión social, y al final todos vimos que es un proceso que lleva a la estigmatización. Creo que es lo principal que podríamos recuperar de esta situación. Por el lado del caso de México, el panorama, bueno, es diferente en términos de los grupos sociales a los que nos referimos. En este caso, nos estamos refiriendo a los grupos indígenas que también representan una minoría. En el caso de México, bueno, las mayorías son los grupos mestizos, más de un poquito cercano al 90%, y los grupos indígenas representan el 9.5% de la población total, distribuida en 68 grupos etnolingüísticos. La diferencia que existe es que en México hay un artículo constitucional que avala la posición multicultural, pluricultural, perdón, de México, la cual asume la idea de la autorrepresentatividad de estos grupos, la idea de sus procesos de autodeterminación, de sus propias autoridades, lo cual ya en la realidad se practica poco. Estamos hablando de que los grupos indígenas en México pues tienen una situación muy relacionada con la pobreza, realmente cuando nos viene la imagen estereotipada de un grupo indígena en México, inmediatamente pensamos pobreza y marginación, y las cifras nos lo dicen, hay una coincidencia muy grande en términos de los datos de la pobreza, en México la pobreza no solo se vive en los grupos indígenas, se vive en muchas partes de la realidad cotidiana, entre un 45 y 50% de la población total, pero la pobreza extrema se evalúa en un alrededor del 10%, entonces si hablamos básicamente de que el 9.5% de la población indígena está en pobreza, estamos hablando de que la pobreza extrema está en los grupos indígenas, entonces las posibilidades, las probabilidades de desarrollo y de crecimiento individual como grupo, etcétera, de incorporación a las sociedades normales, llamémosle así, pues es más limitada para alguien que ha nacido en una comunidad rural indígena que para alguien que ha nacido así en grupos sociales pobres, pero en contextos urbanos o de otra naturaleza, entonces esas disparidades pues son muy diferentes, en República Checa hasta ahora se empieza a hablar ya de leyes o cambios constitucionales que favorecen precisamente estas partes multiculturales, pero cosa que en México existía desde hace tiempo, el problema es que la cuestión indígena en México ha sido un problema de un proceso de mestizaje y entonces para que los pueblos indígenas puedan incorporarse a un proceso de desarrollo pues tienen que limitar sus propias culturas y tienen que ir eliminando incluso sus contextos etnolingüísticos y lentamente hemos visto cómo se ha dado la mortalidad de muchas lenguas al grado que ahora de los 68 grupos etnolingüísticos que existen en algunos casos solo hay un puñado de personas que ya hablan la lengua ¿por qué? porque la lengua es una limitante y aquí hemos encontrado hablando de esas cuestiones diferenciadas entre un país y otro que en el caso de México el problema de la exclusión social en los grupos étnicos no es un problema racial en México de hecho no vamos a encontrar diferencias entre una persona mestiza y un indígena salvo por algunas cuestiones ligeras pero no por ejemplo por el color no es un problema racial es un problema de oportunidades un problema que va incluso a la cuestión cultural en la República Checa la segregación sí es racial ¿por qué? porque la raza bueno la derivación de las razas checas pues son muy blancas y sí hay una diferencia muy grande cosa que yo aquí me encontré el día que participamos escuchando las cuestiones gitanas es algo parecido como en México decían que aquí no vamos a encontrar grandes diferencias en España entre los originarios y los grupos gitanos en República Checa sí se encuentran y entonces la cuestión sí es muy racial la situación en República Checa con los grupos gitanos es que aún cuando estos grupos decidan incorporarse a la sociedad decidan generar un cambio en sus costumbres e incorporarse a los ámbitos educativos a las estructuras laborales etcétera reconocerse incluso como checos la sociedad no los admite porque los ve con una imagen estereotipada de que pues es el peligro social que son los que traen los problemas etcétera etcétera en México no es así en México es una situación incluso hasta de clases una persona indígena que logre de alguna manera salir de su situación e incorporarse a la sociedad es aceptada y basta con que sea una persona que incluso pueda tener una cuestión de desarrollo económico y automáticamente se abren todas las puertas ¿no? entonces son diferencias que hemos encontrado en estos dos primeros capítulos luego pues encontramos dos capítulos más que complementan esta parte que tienen que ver con la situación de los procesos identitarios y de representación imágenes estereotipadas de las condiciones de la exclusión social hay un capítulo que genera bueno es una persona checa pero que trabaja para la Universidad Autónoma del Estado de México y junto con otra persona este María Madrazo ellas trabajaron un modelo de educación el modelo de educación en México de carácter intercultural bilingüe yo comentaba hace rato que en México hay un artículo que defiende la pluriculturalidad y que argumenta esto y que se traspasa al ámbito de la educación en este momento el rescate de los pueblos indígenas al menos en materia educativa se hace con este modelo intercultural han surgido ya varias universidades interculturales sobre todo en los estados del país donde existe mayoritariamente los grupos indígenas y la idea es eliminar las diferencias generar ámbitos de mayor oportunidad crear ambientes multiculturales pluriculturales etcétera lo primero que hacen las autoras es diferenciar estas cuestiones entre lo multi lo pluri y lo intercultural algo que pues seguramente no es el tema de discusión en este momento pero que si tiene que ser y tratan de decir que las sociedades pues básicamente si adoptan o asumen ambientes multi y pluri la interculturalidad definitivamente queda más bien en un discurso en una idea en un imaginario y sin embargo la educación o el modelo de educación indígena bueno de rescate indígena en México es intercultural por lo tanto lo que van descubriendo es que se gestó un discurso para comprender las realidades indígenas y tratar de incorporarlos a un ámbito de desarrollo pero que desafortunadamente va quedando en un proceso de más intensificación del mestizaje es un proceso de aculturación de los grupos indígenas porque a las personas que se asumen en estos modelos se les transforma su forma de pensar en un esquema más occidental en un esquema más de la modernidad y la intención original de la educación intercultural en México había sido una reinterpretación de los espacios locales indígenas una búsqueda de personas que al generar esta comprensión retornaran a sus lugares de origen para tratar de generar despegues del desarrollo pero desde sus espacios originales y lo que hemos visto es que estas personas una vez que son aculturizados o ya no regresan a sus lugares de origen se quedan en los contextos modernos o regresan tratando de cambiar las estructuras originarias y entonces el proceso como decía de mestizaje más bien se está intensificando curiosamente con un modelo de interculturalidad el modelo presenta muchos problemas sobre todo adolece de grados de autonomía para las comunidades indígenas no son las verdaderas gestoras de estas esperanzas educativas es un problema burócrata politizado y que más bien se ha quedado en un ambiente de discurso por el otro lado por el otro lado tenemos otro capítulo dedicado al concepto multicultural en educación checa en este caso bueno la persona que lo realiza es precisamente la coautora del documento Andrea Prezova ella presenta un modelo multicultural también caracterizado a partir del año 93 y sobre todo cuando se viene la llamada revolución de terciopelo en Checoslovaquia sucede entonces que hay una especie como de reafirmación del pueblo checo comienzan a suscitarse llegadas de las personas que se encontraban fuera del país ya sea por cuestiones políticas exilios etcétera o simplemente porque había ese resurgimiento nacionalista de un pueblo muy maltratado históricamente como se podría observar en su historia y actualmente la composición racial en República Checa es de 94% de raza blanca raza checa los demás el otro 6% pues es una gama muy muy una cuestión muy grande de participación de grupos externos básicamente de ambientes migratorios de la Europa del Este y del Sureste de Asia y entonces estamos hablando de que hay una minoría que se va bueno lentamente fortaleciendo por ejemplo de migraciones ucranianas vietnamitas grupos mongoles etcétera que van llegando a la República Checa y que se van configurando como los grupos minoritarios sin embargo esa reafirmación del checo en este caso ha hecho que el modelo educativo primero que nada se transforme porque la República Checa se inserta al ámbito de la internacionalización básicamente cuando se integra en 2004 a la Unión Europea y tiene que asumir los modelos europeos en esas transformaciones que se ven en el ámbito educativo y entonces el modelo europeo en este caso es un modelo multicultural es un modelo que hace bueno que trata de asumir esa participación de todos los grupos en una situación sin embargo los estereotipos que la comunidad checa tiene sobre los extranjeros pero los extranjeros como he comentado que llegan de Europa del Este y de Asia y sobre los grupos internos como el grupo romaní son posiciones estereotipadas que no se pueden eliminar y que generan connotaciones exageradas incluso de ese descubrimiento de la condición de exclusión social de estos grupos y entonces los discursos van cayendo en esas exageraciones que no permiten avanzar que no permiten o que no han permitido generar un modelo pues de conjunción social dentro de la educación en este caso estamos hablando de que los grupos romaníes sobre todo que es el caso que nos presenta Preisova son grupos que se van autolimitando en esa incorporación o sea al mismo tiempo que aparentemente el modelo de educación checo es un modelo amplio abierto de incorporación los propios grupos sobre todo el grupo romaní se va limitando o sea se va saliendo y excluyendo por sí mismo ¿por qué? pues porque en los espacios escolares no encuentran solución a su problema de interpretación social la educación enfrenta fuertes problemas de discriminación que se suscitan sobre todo desde la niñez y en los grupos jóvenes que generan el matrato psicológico el maltrato de estigmatización de las personas romaní que se insertan a la educación y entonces lo que se ha ido generando es una alternativa de espacios académicos para los grupos romaní que no son inicialmente para ellos como origen pero que ahí es donde han encontrado formas para poder recuperarse estamos hablando de unos espacios educativos que se les conoce como primarias prácticas donde se da un tipo de educación más bien destinados a alumnos con ciertas discapacidades y que curiosamente es donde los niños romaníes han encontrado bueno los niños y los padres romaníes han encontrado espacios para su esparcimiento espacios donde suelen sentirse bien porque en estos espacios encuentran ambientes plurales igualitarios solidarios pero precisamente están participando solamente estos problemas el problema otra vez descubre Preyzova en el modelo educativo checo es un modelo raci es un modelo perdón es un problema racial y étnico muy fuerte que desafortunadamente ha permeado mucho sobre todo en la población juvenil yo les invitaría a leer el artículo si estuvieran interesados el documento presenta los resultados de una investigación de campo que hace Preyzova en escuelas de corte terciario lo que hablaremos el bachillerato en República Checa donde se encuentra cuestiones estigmatizadas muy fuertes una serie de preguntas que se le hace a los jóvenes checos y que bueno rayan precisamente en esa opinión estereotipada que viene desde la casa de la educación de casa y que se resuelve en estas situaciones y que pareciera esto no va a cambiar contextos similares entre los dos argumentos uno en México otro en República Checa es que si existen argumentos estereotipados en México se tiene la noción de que ser pertenecer a un grupo indígena difícilmente generará una incorporación con su propia forma de vida su propio estilo de vida a la incorporación de un México moderno y de ser así pues la persona tiene que romper su identidad por el lado de la República Checa nos encontramos que hay un proceso educativo multicultural aparente que al final se pierde en un problema de desvinculación de la sociedad en el reconocimiento de otros grupos por ese rescate de ese nacionalismo como tal bien otro grupo de capítulos es el que corresponde a la migración y que como comentaba quizás es el que más les podría interesar en este caso uno de los capítulos fue elaborado por Alma Rosa Muñoz ustedes ya la conocieron ella estuvo aquí hace algunas semanas presentando algunos resultados de sus investigaciones por el lado de cuestiones empresariales sin embargo yo creo que ella es una de las personas al menos en la universidad de la que vengo que ha trabajado mucho el proceso histórico del ambiente migratorio entre México y Estados Unidos de Norteamérica un problema que pues es de la escala internacional y que tiene bastantes aristas que percibir Alma en este capítulo lo que hace es una revisión de las políticas públicas que se fueron originando desde que las dos naciones generan pues sus intercambios no solo migratorios sino económicos sociales sabemos que es un contexto histórico altamente relacionado Estados Unidos no podría interpretarse si no es con una perspectiva incluso mexicana y México no se puede interpretar si no es una perspectiva norteamericana son dos países que han ido a la par en sus modelos como tal y que no se pueden no podríamos separar esas realidades sin embargo también hay que ver que generalmente esa realidad es una realidad superitada generalmente el gobierno mexicano ha tenido que superitarse a ciertas condicionantes en los procesos migratorios Alma hace todo un recorrido histórico de estas políticas y descubre primero que nada que en el ambiente de la generación de política pública hacia la migración pues básicamente hay una una etapa que inicia en el siglo XX en la cual se intensifica la regulación migratoria en los Estados Unidos de Norteamérica una situación controversial porque el tema migratorio entre México y Estados Unidos generalmente cuando lo vemos desde México es un tema netamente económico generalmente las grandes oleadas de migrantes o de migraciones mexicanas hacia Estados Unidos se hicieron se hacen en los ciclos económicos cuando hay necesidades estadounidenses por incorporar mano de obra sobre todo es cuando se vienen los convenios los acuerdos y entonces comienza un despegue que después no es tan fácilmente controlado porque desde México se generan las redes sociales las redes familiares y grandes situaciones que hacen que las oleadas oficiales sean rebasadas y la parte ilegal se fue consolidando se fue conllevando precisamente por estas situaciones de orden económico el modelo migratorio estadounidense inicia sobre todo en el siglo XIX con un modelo de puertas abiertas un modelo que incorpora mucha mano de obra de todas las escalas internacionales y que para México fue una gran oportunidad de resolver problemas que siempre hemos tenido problemas en términos de la marginación de la pobreza y que el gobierno mexicano siempre ha encontrado en este proceso migratorio pues pinzas para detener estas cuestiones o para resolver lo que dentro no podemos resolver como es el desarrollo sin embargo cuando las cuando las oleadas le llamaron el proceso de marea alta fueron muy grandes el gobierno norteamericano tuvo que darse a la tarea de regular ya toda la escala de migración y la migración ilegal pues fue pasando hacia diferentes formas de observarla hasta convertirse en una cuestión criminal o sea hoy día un migrante ilegal mexicano que atraviesa la frontera hacia Estados Unidos es un delincuente ya viéndolo en ojos duros de la política migratoria estadounidense esto esto despega sobre todo desde los años cuarentas a los sesentas que es cuando se empiezan a poner las medidas de restricción numérica las medidas de lo que le llaman las cuestiones de la ¿cómo le llaman? el modelo de operación espalda mojada las patrullas fronterizas los muros etcétera todo ese tipo de cuestiones una vez que iniciaron ya no se pudo detener y estamos hablando de que hace poco se intensifican todavía más en los años 2000 sobre todo con el ataque terrorista del 11 de septiembre la intensificación se hizo muy fuerte y cuando parecía que podía darse una resolución migratoria entre los dos países este este atentado definitivamente volvió a generar una disparidad en la manera de conllevarlo el actual gobierno norteamericano pues ahora todo intensifica más fuerte esto y ahora se habla de un muro la posibilidad de construir un muro literalmente hablando y eso es lo que Alma más o menos nos explica en este capítulo ¿qué explica Alma por el lado del gobierno mexicano? ausencia total el gobierno mexicano está ausente de un sistema de generación diplomático fuerte ante una capacidad incapacidad más bien de negociación realmente nuestro gobierno es un gobierno que impulsa la expulsión de los connacionales y que en lugar de poner freno o en lugar de conllevar el desarrollo de los espacios locales para buscar el freno de esto por el contrario lo ve como una válvula de escape ante los problemas internos y entonces permite toda esta liberación de connacionales desafortunadamente el proceso ha llegado a cuestiones de exclusión social porque los grupos migrantes en los Estados Unidos pues son grupos estigmatizados son grupos que cuando atraviesan la frontera son grupos que tienen que vivir escondidos generalmente de esas patrullas fronterizas etcétera y cuando estos grupos ahora que están retornando a México hubo un cambio muy fuerte en la forma de mirar la migración mexicana ahora es una migración de repatriación cuando llegan a México son grupos también estigmatizados que ahora no generan una vinculación social son grupos a los que se les percibe como no cercanos a nuestro modelo social y entonces estos grupos ahora están sobreviviendo en lugares exclusivos en ciertas zonas donde se les albergue y ahí se encuentran con la esperanza nuevamente estos grupos de retornar algún día a los Estados Unidos y entonces son grupos que están en una fase intermedia donde ni pueden retornar a Estados Unidos y los tenemos en México pero no incorporándose al proceso para empezar porque el desempleo es muy grande y entonces no encuentran esa cabida sin embargo también se descubre que bueno son grupos que traen un badaje de conocimiento más amplio que toda la experiencia de trabajo y laboral que encontraron en Estados Unidos ahora la retornan a México pero en México no se requiere de esto entonces en México no encuentran donde favorecer estos ambientes laborales que obtuvieron en Estados Unidos eso es por el lado de México por el lado de la migración y del contexto migrante Daniel Topinka en la República Checa nos da el caso de dos grupos el grupo ucraniano y el grupo mongol que como hace rato comenté son dos grupos que están llegando a la República Checa pero en la República Checa hay una cuestión diferente mientras que México históricamente ha sido un país expulsor República Checa sobre todo a partir de que se convierte en un país democrático en un país vinculado al ámbito liberal etcétera se convirtió en una en un país atractor es un país donde la calidad de vida ha mejorado y eso ha generado atracción de muchos grupos la posición geográfica que tiene también favorece mucho estas situaciones y se convirtió en un país de tránsito pero ese tránsito no culminó y entonces estos grupos han decidido radicar y quedarse en la República Checa el tránsito realmente bueno se hacía con un destino que era Alemania básicamente pero no en todos los casos esto ha llegado entonces es un país que ha vivido esa transformación y esa liberación de su ambiente político económico etcétera ahora le ha traído esto que el pueblo checo lo ve como un fuerte problema es un país que en cierto momento también ha brindado protección internacional ante las injusticias que hemos visto en algunos países sobre todo de Medio Oriente y bueno su gobierno asimiló en buena medida esto atendiendo como ya decía hace rato la escala de las solicitudes de la Unión Europea en este momento la residencia más o menos de población migrante en República Checa es más o menos del 4% de su población total no es una en términos absolutos quizás no es una cantidad grande pero las oleadas han ido creciendo y bueno lo que Topinka nos muestra hasta el año 2013 era una situación que cambió con la crisis migratoria que se tuvo hace poco entre Europa y sobre todo el pueblo sirio y cosas muy fuertes a ver si puedo comentarlas en este caso el origen de esta inmigración sobre todo fue dando el surgimiento de discursos especializados el surgimiento de proyectos de investigación como el que estamos presentando en este momento y la necesidad sobre todo de su gobierno de formular políticas públicas hacia la migración o sea aunque ya he comentado en términos porcentuales no es muy fuerte en términos de la última historia si se va observando muy radicalmente el crecimiento de esta cuestión migratoria el pueblo checo representa para para muchos migrantes un país muy muy bueno en un principio se hablaba de un ambiente tolerante si bien es cierto el pueblo checo no este es xenófobo en cierta medida al final de cuentas era respetuoso de los grupos y bueno no pasaba de una cuestión este de autoestigmatización de estos grupos etcétera el pueblo checo no se metía con las partes migrantes era integracionista en cierta forma y hasta ahí entonces esto favoreció mucho la llegada y el asentamiento de estos grupos que iban de tránsito pero al encontrarse con un país que favorecía estas condiciones se quedaron sin embargo estos grupos se fueron asimilando de dos maneras Topinka nos muestra que hay dos dos contextos de la migración uno de los grupos fuertes como es el caso de Ucrania y el otro de los grupos débiles como es el caso de Mongolia dentro de estos de estos ambientes se favorecen cuestiones lingüísticas los ucranianos más rápidamente asumen la lengua checa los mongoles aún después de cinco o seis años de vida en este país no aprenden el idioma y eso los excluye todavía más los ucranianos son favorecidos incluso por su gobierno reciben atención social desde su gobierno y a la vez del gobierno checo y entonces tienen una posibilidad de vida más fuerte el pueblo mongol no el pueblo mongol se va quedando solamente en cuestiones laborales más deshumanizadas con los menores rangos salariales etcétera y son grupos que van viviendo una se fueron generando en una distancia los grupos ucranianos se han integrado más rápidamente a la sociedad checa al grado de que ha habido casos de éxito en el cual ya no se distingue la separación pero el caso que nos presenta Topinka en representación de los grupos débiles mongol en este caso pues va conllevando a una situación muy fuerte en el sentido de que lo que él descubre es que estos grupos ahora sufren de algo que él llama aislamiento cultural o sea se aíslan culturalmente porque ya no pertenecen a sus orígenes les queda muy lejos un retorno es muy complicado porque generalmente los que ganan en este caso al igual que en México son los grupos intermediarios tanto Alma en la parte mexicana como Topinka en la parte checa descubre que hay una fuerte red de intermediación de transporte y de traslado de estos grupos y que son convencidos en su país de origen en Mongolia por ejemplo hay grupos que intermedian la situación y les hacen ver que hay una posición favorable en República Checa generalmente estos grupos entran a un marco de endeudamiento llegan a la República Checa y ya no pueden regresar porque ahora tienen que pagar la deuda de esa colocación salarial y a veces tardan muchos años en pagarlo por otro lado la distancia es muy fuerte entonces son grupos que tienen que quedarse a vivir pues ambientes de injusticia las malas condiciones de vida las diferencias y bueno lo que él descubre es un aislamiento cultural de estos grupos a diferencia de otros grupos fuertes que se han encontrado formas de estructurar eso es lo que platican ambos y ya finalmente el último grupo es el sistema educativo en este caso bueno yo dejaría con mucho cuidado estos dos dos temas por un lado aquí está por un lado en la parte mexicana se presenta un trabajo para evaluar las disparidades de la eficiencia y productividad de las escuelas de educación superior en México y por el otro lado de la parte checa se presenta una reflexión sobre el modelo andragógico en un principio alguna vez cuando hice la presentación de este libro yo no me metía con estos dos capítulos por diferentes circunstancias sin embargo hoy creo que vale la pena hacer un análisis de estos dos primero que nada comenté que la intención final de este libro era hacer un aporte compartido de cuestión metodológica y creo que estos dos autores fueron los que lo hicieron los únicos que si atendieron la recomendación de compartir las metodologías fueron precisamente Becerril y Hernández en México y Simek en República Checa nos comparten una parte metodológica pero precisamente esa parte metodológica como ellos quedan mucho en el argumento metodológico hace una lectura un tanto pesada para los que a lo mejor no están relacionados como por ejemplo con modelos cuantitativos econométricos estadísticos por el lado mexicano pues se va a hacer una lectura muy pesada no fórmulas y una serie de cosas que no que pierden la secuencia del libro sin embargo otra vez insisto ellos sí respetaron la cuestión original por el lado de Simek hace una reflexión y al hacer una reflexión genera a lo mejor una cuestión de su propia interpretación de lo que es un modelo educativo basado en la andragogía pero ahora que vine con ustedes y volví a leer este texto estos dos textos me surgen cosas muy interesantes ¿no? que por ahí podrían continuar y que podrían reflejar el ámbito de la de la posición multicultural creo que el multiculturalismo se empieza a percibir desde esta idea presento primero el primer caso mientras que en México el modelo de desarrollo sea este de alguna manera reconocido está por el lado de la educación y creo que a nivel internacional la educación es básica para suponer que un pueblo que quiere desarrollarse salir de su pobreza que quiere crecer económicamente y socialmente tiene que actuar en su educación en México este modelo educativo se sostiene en discursos pedagógicos dirigidos a niños y jóvenes en un contexto netamente de formación lo que nos presenta precisamente Becerril es que bajo esta idea del modelo educativo dirigido al desarrollo se ha dado una intensificación del financiamiento hacia las universidades básicamente pero que descubre que está en un desuso muy fuerte o sea la infraestructura toda toda la inversión que se ha generado en México hacia la educación de corte superior y posgrado ha sido muy grande muy muy grande como nunca en la historia se ha tenido un financiamiento impresionante que ha dado como consecuencia la apertura de un gran número de universidades de todo tipo incluyendo las que hace rato presentaba como las universidades interculturales y propuestas de esta naturaleza sin embargo el egreso ha crecido las matrículas han crecido es decir que la población mexicana se ha estado educando cada vez mayor cada vez más fuerte pero cuando hablamos de hacer una valoración de todo esto de toda esta materia educativa en la escala del desarrollo y del crecimiento pues lo que nos trata de decir Becerril es que no hemos aprovechado la infraestructura ni sus financiamientos más menos en lo que él descubre se ha estado perdiendo una escala de la productividad y la eficiencia del 30% o sea estamos perdiendo esas condiciones es decir la infraestructura etcétera los intercambios se han estado desaprovechando a escalas incluso del 30% lo que nos deja una idea de que hay mucho por trabajar con lo que tenemos o sea él descubre etapas de rendimiento y hace una clasificación a nivel de los 32 estados en que se divide la república mexicana y contempla que sólo 14 estados aproximadamente han logrado hacer del modelo educativo pedagógico y de corte superior un modelo de crecimiento el resto de las entidades no ha sabido aprovecharlo en estas cuestiones entonces creo que cuando ya se lee el documento ya desde esta perspectiva creo que nos deja mucha reflexión de cómo ahora utilizar modelos alternativos para generar la evaluación educativa en un país que está en vías de desarrollo y entonces CIMEC por el lado checo nos hace una reflexión muy interesante de una propuesta de andragogía integral entonces como comento mientras que en México seguimos apostando a la pedagogía en los modelos educativos CIMEC habla de que en República Checa lentamente comienza a ganar terreno la propuesta hacia la andragogía básicamente él habla de una andragogía más intensiva le llama integral y él dice que la andragogía como propuesta metodológica nos puede permitir entablar el fenómeno social de la exclusión y de la marginación él hace en esta reflexión un modelo de reinterpretación social y cultural y entonces él habla de que el modelo andragógico es un modelo socializador práctico que se practica en la vida cotidiana y va hablando precisamente de esas diferenciaciones que surgen de la antropología social y el modelo andragógico entonces creo que es interesante ya leer esa parte teórica metodológica que él propone y al final va cerrando con una idea de que para acercarnos al conocimiento a la reflexión de los grupos migrantes de los pueblos aislados del contexto étnico etcétera pues la propuesta andragógica pareciera que es un modelo entonces a mí me surge esa idea si en México jaláramos el modelo andragógico a esferas de la educación quizás podríamos encontrar una nueva manera de hacer que ese 30% de desuso de la infraestructura se pueda acortar hace poco que estuvo Alma con ustedes mientras ella estaba aquí nosotros estábamos en México firmando precisamente una red de envejecimiento salud y desarrollo regional y la estamos manejando por ese lado andragógico precisamente tratando de generar una nueva propuesta de esas cuestiones que nos guíen por un lado más bien vertical perdón horizontal más que por el lado vertical del manejo de las cuestiones teóricas que ya no llegan a la sociedad y básicamente pues estas son las escalas que maneja el libro no sé espero haber explicado a grandes rasgos lo que es y bueno es una invitación a leerlo el libro está en línea creo que se les pasó el link y para todos los que nos escuchan si hay alguien escuchándonos comentar que precisamente el libro está a disposición libre y abierta yo con esto termino y bueno no sé si hubiera alguna cosa pues que muchas gracias al profesor Rafael Juárez y así que pasamos al momento de las preguntas comentarios si vos animáis yo tengo una cuestión bueno antes de nada dale las gracias por la invitación estoy deseando leer el libro si mandas si no escuchas más has comentado que en México no hay un problema tanto racial sino de oportunidad quería preguntar desde el desconocimiento más absoluto que ocurre con los afromexicanos que representa un porcentaje a escaso 1 o 2% pero bueno siempre en un país tan poblado como México es una población grande y en el que ha habido problemas y si están reconocidos como minorías porque has dicho que hay si mal no recuerdo que hay minorías que son puñas de gente o bueno que son y sin embargo los afromexicanos se consideran que son un 1 o 2% de los mexicanos y si crees que la relación que existe entre el afromexicano y México su reconocimiento tiene que ver por cómo se ha construido históricamente la nación mexicana a lo mejor ha necesitado a lo mejor nutrirse de ese indigenismo en contraposición a lo mejor a doctrinas más hispanistas o a qué se puede ver sí muchas gracias sí esto es interesante hay muchos estudios muchos estudios sobre esta cuestión afro en México de hecho en un primer acercamiento ni tanto visual podríamos decir que hay una carencia muy grande de población afromexicana pero sí en algunos lugares existe y se puede observar yo creo que en México no hay ningún problema o sea sí hay ambientes raciales en algunos casos pero no se percibe realmente yo creo que no cualquier persona incluso de origen afromexicano puede superar muchas barreras y no hay una distinción como tal el problema en México no es racial el problema en México es de oportunidades es un problema clasista netamente clasista pero básicamente no es una población muy minoritaria aparentemente este incluso esto viene de una explicación bueno desde mi perspectiva incluso colonial el hecho es que en México pues existían poblaciones indígenas las cuales podían trabajar las fincas podían trabajar en las minas etcétera y no una necesidad tan grande de atraer otro tipo de grupo como fueron los Estados Unidos de Norteamérica donde entonces sí tuvieron que llenar esos huecos que no existían ahí y sí tuvieron que traer poblaciones africanas y que después pues se les revierten en otro en otro ambiente en México hubo pocos sin embargo sí sí hay poblaciones pero yo no percibo un problema en sí pero sí hay mucha literatura hay mucha literatura de esto incluso si hay hubo una cuestión de castas en alguna ocasión en México y sí están todas las castas y los grupos diferenciados hasta 16 20 castas existían y una parte de esta era precisamente población afro y creo que ahí en México no hay problema de hecho yo tengo una descendencia afro desde Cuba jamás he percibido ninguna situación es población asimilada en México lo que sí existe es una situación estigmatizada pero aceptada mutuamente aceptada está la broma el chiste pero es mutuo entonces cuando hay población negra se habla así en México no hay problema ahí hablamos de negrito y el negrito incluso puede ser mi hijo y es una forma de cariño y se persigue así mientras que aquí en Europa en las primeras ocasiones que yo estuve ya desde hace como que será 10 años yo veía que aquí yo decía la palabra negro y me miraban muy fuerte ahí en República Checa yo cuando hablaba de negro me miraban y como algo satánico pero he visto que en México no, no la palabra negro esa situación no, no es una población muy aceptada muy diluida está muy diluida el problema es de otro tipo no sé si con esto se preocupen bueno yo dije la pregunta de esta población que vivió en Estados Unidos que se regresó en México el gobierno no tiene nada de no sé como se dice proyectos o políticas para ayudarles o mejorarles la vida no sé no no bien los problemas que tienen de no ser incluidos si vienen de México si no tienen familias porque ahora están en kettos si el problema migratorio desde la perspectiva de México tuvo un giro muy fuerte porque anteriormente a pesar de toda la política pública que se transfería a leyes muy fuertes y rigurosas en Estados Unidos a pesar de todo había un sistema de de traspaso hacia Estados Unidos muy fuerte redes sobre todo en cuestión de redes familiares intermediarios que hicieron de esto negocios enteros y desde comunidades incluso rurales había sistemas de transportes de todo tipo se creó una red muy grande de transferencia con la intensificación de las leyes migratorias en Estados Unidos creo que para el caso de México y su gobierno fue una cuestión hasta inesperada inesperada en el sentido de que no hubo una preparación a pesar de que los discursos del excandidato ahora presidente Donald Trump ya eran muy fuertes y severos jamás hubo una preparación y pareciera más bien que el gobierno mexicano está ausente lo más que ha logrado hacer en materia de política migratoria dirigida al migrante mexicano es una ha sido una serie de programas de programas públicos de cobijo de arropamiento del migrante no simplemente para suavizarles un poco el retorno pero no es estrictamente para prepararles para su reinserción al modelo social mexicano sí sí hay talleres hay escuelas hay cosas en estos centros migratorios pero generalmente más bien es una ayuda humanitaria la que se está brindando ayuda de orientación etcétera estamos hablando de poblaciones que que tienen una yo llamaría una dispersión de su idea de que ahora que son porque ni pertenecieron a un país como Estados Unidos y ahora siente que no pertenecen a la dinámica mexicana incluso es población que llega con miedo con miedo de ser asaltado en las calles de ser robado etcétera es población que tiene miedo de abrir negocios aún teniendo una labor emprendedora que obtuvieron en Estados Unidos en México no lo quieren hacer sienten que en México desaprovecharían mucho de sus conocimientos y de hecho es una población que se está auto pues autolimitando en estas situaciones más bien su esperanza es que en algún momento llegue la resolución migratoria o que llegue a suavizarse nuevamente las prácticas de patrullaje en las fronteras y volver a brincar es lo que están esperando el gobierno mexicano realmente ha visto en la migración una válvula de escape para resolver el problema de la pobreza y el problema de la falta de empleos estamos hablando de que las cantidades de remesas que llegaron a México en alguna ocasión de manera histórica eran enormes enormes rebasaban de hecho llegó a ser la segunda o tercera fuente de generación de divisas sobre sobre cuestiones como la como el turismo por ejemplo llegamos a estar a la par de toda una rama de producción entonces si realmente es un problema que ahora se revierte porque los estados los estados no están preparados para esta reinserción sobre todo en materia laboral y ese es el nuevo tema precisamente es el nuevo tema en el que tanto ALMA como un servidor estamos tratando de encajar estamos haciendo esa invitación a diferentes lugares como es este centro de investigación este instituto de investigación para poder generar el trato nuevo de la migración que es una migración de retorno y de un retorno forzado y que hacer ahora en un país que estaba acostumbrado a generar la expulsión donde sus gobernantes hubo presidentes que decían que no se preocuparan que aunque pusieran muros no los vamos a saltar presidentes que decían esta situación pues es a su política el permitir todo esto entonces ahora se convierte en un problema que está llegando a los espacios locales regionales y ahí es donde está esta cuestión y ahí estamos detenidos precisamente ahora es lo que nosotros estamos tratando de hacer crear una nueva investigación para observar qué va a ser qué va a ser de los estados cuáles son los estados que sí lograrán asimilar y cuáles no porque la población que está retornando a México no está retornando a sus lugares de origen no está retornando no está llegando a veces porque ya perdieron la figura familiar porque hubo grupos familias enteras que emigraron y entonces ahora hay una dispersión una parte de la familia se quedó en Estados Unidos y la otra parte se quedó en México y otros están retornando entonces ahí hay una disyuntiva muy grande muy severa hay grupos familias mexicanas que viven en Estados Unidos que no pueden retornar porque en el momento que retornen ya no habrá manera de regresar porque están de forma ilegal entonces ahora se nos convirtió así en un problema muy fuerte la pregunta es esa precisamente y ahora qué hacer en los estados en las regiones con esto entonces no no hay una preparación el gobierno solo tiene paliativos solo está generando programas de acogida pero paliativa y no de reinserción de hecho el gobierno pareciera no está preocupado por la reinserción más bien algún día piensa que va a reorganizarse con el gobierno estadounidense y tendrán que llegar a un ámbito de convenio migratorio como lo fue anteriormente y una pregunta más no relacionada pero la gente que viene de otros países de Centroamérica y Centroamérica que tratan de los Estados Unidos que quedan en México ¿cuál es la política de México? sí ahí curiosamente hace rato platicábamos que precisamente lo que los mexicanos vivimos en la frontera norte los centroamericanos lo padecen en la frontera sur se revierte la situación ahí sí hay una política migratoria mexicana que detiene o que obliga de alguna manera a detener la migración centroamericana a México en ese caso le pasa algo muy parecido a la República Checa no es un país destino es un país de tránsito realmente a donde quiere llegar esta población es precisamente a Estados Unidos sin embargo mucha población no logra esta situación y en las fronjas fronterizas está lleno de población centroamericana otra más se queda en el centro la menos se queda creo que en la parte sur en las fronteras un poco más pero CIS es una población que anteriormente no era tan visible antes de este de esta parte cruda de estas relaciones migratorias no era tan visible o sea al igual que la parte que preguntaban se diluía y lograban incorporarse estas personas centroamericanas y encontraban cierto cobijo en la población etc pero últimamente sí se percibe a nivel de las calles incluso mucha mucha población centroamericana trabajando en limpiar los parabrisas en los automóviles haciendo ventas de objetos cualquiera en las calles y ahora sí es una percepción muy fuerte lo que significa que que es una población que ahora sí se está quedando en México y que está intensificando todavía más el problema tanto con la llegada de mexicanos y el retorno como ahora población que ha tratado de emigrar y que se queda aquí sin embargo bueno algunos estudios de campo que hemos hecho esta población centroamericana comenta que prefieren quedarse en México que retornar a sus espacios donde las carencias señalan ellos son todavía más fuertes en México al menos encuentran manera de sobrevivir aunque jamás se incorporan a los procesos educativos etcétera pero encuentran formas de vivir ¿por qué? porque mucha población mexicana vive así también entonces como digo se diluye el problema entonces ahí ya se hace nos damos cuenta a veces cuando hay una persona centroamericana por la manera de hablar su manera de vestir pero fuera de eso no 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 hay más el gobierno no ha respondido a esto gracias yo quería hacerse una consulta me llamó la atención que nombraras muchas veces como problemática el clasismo la verdad que lo que te quería preguntar ya que está nombrado dentro de un de un espectro en el que estás hablando por ejemplo de aculturación de los indígenas o por el lado de República Checa estereotipos a pesar de la vocación multicultural pero principalmente hablaste del clasismo en el caso de México entonces quería preguntarte cuáles crees tú que son las demarcaciones de ese clasismo o sea en qué se basa ese clasismo hoy porque si es que existe una relación directa por ejemplo con la culturación indígena y en algún momento salirse de su situación y como que son bien recibidos o sea existe esa entre comillas posibilidad de escalar ¿no? socialmente o en cuanto a clases sociales al abandonar de alguna manera ¿no? tu julio originario pero ¿cuáles son como las demarcaciones de aquello? es decir la cultura de las personas un tema y ahí más o menos donde lo que quiero tocar tangencialmente hay un tema quizás racial indirectamente o un tema de tal vez localización geográfica etcétera Sí, sí, claro a ver si puedo dar una respuesta sí, primero que nada sí esta versión clasista debo reconocer que es una cuestión un tanto en desuso ¿no? ya incluso antropológicamente y teóricamente hablar de clasismo bueno, se dice que es una cuestión retrógrada y cosas así sin embargo bueno, creo que en términos prácticos a veces pues no hay otros términos para referir a ciertas circunstancias y por eso hablamos un tanto de estas posiciones clasistas como una manera de hacer notar que en México el problema racial no es no es no es el problema central ¿no? para entender la exclusión social o para entender esos problemas de la marginación en un sentido de que al ser mayoritariamente un país mestizo donde los orígenes necesariamente en una gran medida es la parte indígena digamos que la población mestiza pues diluye esta situación ¿no? por otro lado sí es cierto que hay cierta connotación racial hacia estos grupos generalmente pues tienden a ser un tanto hasta más de un color más intenso comparado con la población mestiza sí es verdad pero que ya en un momento dado no no generan la separación o no generan la la cuestión de limitar las oportunidades de estas poblaciones el problema el problema más bien aquí es que México por un lado reconoce una 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 visión histórica muy fuerte en sus pueblos originarios es algo que pues a nivel mundial y a nivel internacional pareciera nos rescata ¿no? de todos los problemas que podemos tener eso nos rescata ¿no? y generalmente visitar México pues es tratar de visitar esos orígenes que se tiene pero al mismo tiempo sí es verdad que hay ciertas cuestiones estigmatizadas desde la población mestiza a la población indígena entonces a veces para referirnos a alguien en retraso de todo tipo decimos ah eres un indígena y así es esa situación pero en México es algo que se vive ¿no? y que incluso a nivel de convivencia con indígenas enteros lo podemos decir y ellos nos pueden decir este no se encuentra una cuestión diferente cuando estos pueblos indígenas empiezan a más bien la población de estos pueblos o unos sectores de población salen de sus comunidades atienen procesos educativos llegan a ocupar cargos públicos fuertes incluso hacen trabajo y hacen dinero este el problema pasó ¿no? porque entonces ya pertenecen a otra escala ahora sí hablemos por ejemplo de clases no tanto como comento en ese sentido estricto teórico como tal pero digamos que ya están en una escala de oportunidades de compra de oportunidades de vestir mejor de llevar a los hijos a escuelas privadas y ya no hay problema esta población diluye ahí pero pero en la medida en que esto se intensifica México pierde esa parte pluricultural o sea va perdiendo ese origen que nos da vida y fortaleza pero que al mismo tiempo es algo que nos limita al desarrollo así es como un tanto escondida la situación entonces incluso hay una versión muy encarnizada de mestizaje muy fuerte que se dio de manera pública o sea de manera de una política pública para hacer que estos grupos indígenas llegaran al mestizaje inicialmente con la cuestión de hacer una educación donde solo se reconoce una lengua que es el castellano y la educación pues con otras lenguas no se reconoce hasta ahora que empieza la educación intercultural pero estamos hablando de siglos después ahora quien sabe si sea posible hacer estos rescates entonces en México se viven cosas muy escondidas al mismo tiempo que somos orgullosos de ese origen al mismo tiempo tenemos un estigma propio donde no lo quiero no lo quiero porque me hace sentir como que estoy en el retraso y si ustedes me llaman indígena lo asumo pero al mismo tiempo me hace sentir mal entonces así es como lo vivimos ahí es una situación muy complicada ver que leer a personalidades como Octavio Paz y algunos algunos teóricos escritores de esta talla para un poco entender esa dinámica interna y sí podemos decir que hay un proceso de aculturación desafortunadamente los pueblos indígenas han tenido que encontrar una única vía del desarrollo si es que quieren progresar en un progreso mediático porque es el progreso que se les impone como una imagen la imagen occidental donde pues el mercantilismo la parte mercantilizada este vaya la globalización entonces a estos grupos se les pretende llevar a ese esquema empresarial y convertirlos de una cuestión tradicionalista a una cuestión empresarial pero pues no todos los pueblos están dispuestos y hay una minoría que han defendido muy fuertemente esta situación al grado que hubo una lucha militar incluso con los pueblos zapatistas y una defensa por este origen y hoy en México tenemos comunidades autónomas como son las que están en Chiapas hay otras que están en Michoacán y en otros estados comunidades reducidas pero que han defendido incluso con la vida esta condición que le ofrece un artículo de la constitución de favorecer un esquema de autodesarrollo pero pareciera que el gobierno mexicano no lo ve así el gobierno mexicano lo que ve es que solo hay una manera de obtener el desarrollo que es este vínculo global y entonces ahí es donde se rompe esta situación entonces una comunidad indígena un individuo indígena que quiere trascender o lo hace desde la perspectiva de la defensa de su soberanía pero entonces queda estigmatizada o lo hace con la aculturación incorporándose a los esquemas de educación intercultural donde les forman la imagen de que ahora hay que ser empresarios de que ahora hay que vender la cultura de que el castellano es la lengua fuerte y esa es la situación por eso insisto no hay un problema racial como tal si, si hay rasgos y hay cosas pero no es severo como yo lo veo aquí en Europa no hay no se percibe ningún tipo de racismo no relacionado exclusivamente con el fenotipo con el color de la piel que me explico el otro día lo discutimos en el seminario que teníamos sobre el dictamenismo así es el elemento central para para algunas posiciones como la mía y el racismo el elemento central es la naturalización de la vida ah si lo escuchas vale no tienen por qué ser no tienen por qué ser exclusivamente naturalezas visibles o sea fenotípicas puede ser que se conciba que hay aspectos asociados a a la construcción de las diferencias que tienen una naturaleza distinta quiero decir que hay tipos de racismo que perjudican que por naturaleza las culturas son distintas así es vale no estamos hablando de gente con unas características que tienen distintas sino que atribuyen esa diferencia en el caso de la población indígena en México no se percibe esa esa forma de discriminación el que el indígena sea por naturaleza distinto al mestizo esa sería otra forma de racismo yo le digo que el racismo no es simplemente una forma de discriminación es lo que tú eres pero incorpora siempre esa condición natural básicamente muchas de las formas de discriminación de construcción de la diferencia lo incorpora la naturaleza el hecho de que de que las diferencias son por naturaleza es como pretende cobrar la autoridad porque las diferencias por naturaleza son aparentemente insamparables aparentemente no por su naturaleza lo viviente entonces ya no hay nada que discutir no es que haya sido una construcción social sino que la naturaleza no se ha hecho distinta y por eso esa distinción no no son construcciones la naturalidad diferente esa naturaleza diferente son como la pregunta es entonces a lo indígena no se le ve como naturalmente distinto al mestizo atendiendo a una clasificación también muy discutible bueno habría que discutir parece que lo mestizo es es una construcción colonial de poblaciones fundamentalmente en América surgidas de la mezcla entre indígena y los europeos o sea cuidado con eso también que si la propia noción ya es y afros incluso y población afro incluso pero no sé si me has explicado si, si, claro si estoy totalmente de acuerdo incluso desde que te escuché ahora en la facultad de humanidades creo que tus comentarios favorecían mucho mis ideas estas que he venido ahora generando el tema indígena en México ha sido una cuestión muy controversial como comentaba hace rato nos da ese marco de orgullo nacional al pueblo mestizo y al mismo tiempo nos da esa otra cara de lo que no quisiéramos ser entonces ahí hay una cuestión entre pues la cuestión de entre el amor y el odio de una realidad de un mestizaje yo creo que el problema indígena en México más bien es un problema de una falta de reconocimiento a estos modelos propios de vida que podrían pretender tener en determinado momento que anteriormente cuando México era un país con más retraso al modernismo cuando no sé las comunidades quedaban todas lejanas en materia de infraestructura pues había incluso más respeto comunidades que quedaban totalmente aisladas y que tenían sus modos de vida muy favorecidos para sí mismos cuando entra esta dinámica global y ahora pues mucha carretera muchos caminos etcétera todo queda muy comunicado y ahora hay una visión en la que se empieza a observar estos pueblos como retrasados cuando realmente pues desde su misma cosmovisión desde su misma propuesta ideológica pues no no lo son realmente no es así yo en esencia quizás por mi formación yo soy economista de formación quizás yo lo que veo en el fondo es un problema mercantil muy fuerte por esta situación la historia de México llevó a hacer que los grupos rurales y sobre todo indígenas tuvieran los beneficios de los procesos de la independencia y posteriormente de la etapa de la revolución esto ya a principios del siglo XX pues cuando en su momento eran los logros que ellos tuvieron estos pueblos desde las desde los grupos fuertes clasistas fuertes no era en sí un premio ¿de qué estoy hablando? hubo un reparto de tierras en México se dio el reparto de tierras muy grande y a los grupos indígenas se les genera un reparto en tierras llamadas comunales que estuvieron incluso desde desde la colonia y de tierras ejidales entonces hay dos formas de concebir la tenencia de la tierra para los grupos indígenas que es la comuna donde son estrictamente para comunidades indígenas son tierras comunales son tierras de todo el grupo que las trabaja todo el grupo y el usufructo es propio y el otro grupo de tenencia es la ejidal ya es más bien para grupos campesinos mestizos pero muy relacionados también con la parte indígena de hecho hay quienes pertenecen a ambas partes la situación es que cuando se les otorgan estas tierras se les dejan los lugares más inhóspitos más alejados donde pues difícilmente se podía llegar hoy día cuando en el mundo entero se está generando una revalorización de los recursos naturales y que vienen los problemas de las guerras por agua y que vienen los problemas de las crisis energéticas etcétera resulta ser que al menos en México y en gran parte de América Latina los tenedores de estos territorios son los grupos indígenas y entonces viene una situación mercantil de que cómo hacer para que las empresas transnacionales etcétera penetren a estas cuestiones pues tienen que romper las leyes y entonces en México inicia en los años ochentas una retransformación más bien una transformación total de la constitución y la constitución original de 1917 hoy día no nos representa en absoluto viene una serie de reformas constitucionales y la primera reforma constitucional que se da en los ochentas es la tenencia de la tierra y las tierras ejidales y las tierras comunales ahora se pueden vender ahora se pueden enajenar pero cómo hacer para expulsar a estas personas con ambientes mercantilizados o sea haciéndoles creer que hay una forma única de modelo de vida haciéndoles la presión económica y social en sus lugares de origen haciendo la ¿cómo se llama? aminorando los valores de sus tierras y en este caso de los recursos naturales y entonces son poblaciones que tienen que salir son expulsadas pero por la presión la presión muy fuerte que se está dando al interior y entonces estas poblaciones tuvieron que emigrar a los contextos urbanos tuvieron que emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica y estas comunidades se quedaron aisladas y ahora están llegando las empresas transnacionales a ocupar estos territorios y se están construyendo pues campos de golf cuestiones una transformación por ejemplo de ¿cómo se llama? de los estilos de vida ahora se hacen fraccionamientos para gente rica y cosas como estas yo creo que en el fondo más bien hay un problema económico entonces estos grupos se convierten en un estorbo porque son los que tienen los recursos naturales y ahora ¿cómo quitárselo? entonces es eso pero bueno creo que me desvío un poco de la situación pero comento yo no veo un problema racial en México no es un problema racial es un problema étnico sí étnico pero de una manifestación de la política pública que nos hace pensar que el estorbo en México para la modernidad y el desarrollo son los pueblos indígenas cuando los pueblos indígenas son los que están defendiendo la posición originaria de un México que quizás no ha cuajado que quizás no ha despegado pero son los que están generando la defensa contra el ámbito internacional global y por eso comentaba el caso de de esta cuestión zapatista ¿no? y otras comunidades que han llevado la defensa de esta naturaleza y eso es lo que nosotros a veces en México mismo cuestionamos ya son ideas mías creo que ha sido productivo yo solo quisiera volver a reiterar la invitación de que en este caso estamos tratando de reconstruir precisamente estas ideas originales del libro sobre todo en el debate metodológico de cómo se trabajan estos temas de la exclusión social en el caso del instituto de migraciones la participación podría ser muy fuerte aquí hay una gran ventaja que aquí el idioma no va a ser un fuerte problema porque aquí no necesitamos a ningún intérprete entonces pues ojalá y haya alguna suma esto está abierto a cualquier persona que decida hacer esta participación es una participación como comento de corte más bien horizontal en la cual no solo estamos haciendo libros sino estamos tratando de hacer festivales haciendo otro tipo de eventos de hecho ahorita ya tuvimos dos cosas muy significativas comentaba que hicimos la firma de una red de envejecimiento salud y desarrollo territorial y hace tres meses un nuevo convenio con otra universidad checa que también se suma a estos trabajos ahora vamos a tener tres convenios con estas universidades y lentamente se va a crear una especie de red pero no es una red de supremacías no es una red no sé como digo más horizontal en la que participamos activamente y estamos vinculados todos reconociendo los trabajos lo que se hace etc y bueno por ejemplo el evento que tuvieron política antijitana etc pues me deja idea de que aquí hay mucho que hacer y que podemos participar mucho con esto no sé lo que podría decir más preguntas para el profesor pues que nosotros yo quería darles las gracias agradecer al profesor Rafael Juárez por su participación por su ponencia sobre este importante libro y así como fue la sesión de hoy muchas gracias gracias te dejo dos ejemplares no sé si quisieran rifarlos o dejarlos en la biblioteca no pude traer más pero voy a traer otros más ahí están los documentos está en línea de una manera ya gracias